¡Datito! ¡Aquí mamá oso! Ya sé que tenéis problemas, pero necesitamos vuestra ayuda con lo de armar. He perdido el contacto con el equipo de reconocimiento y los mandos quieren que mande más gente. Pero no quiero hacerlo hasta saber qué está pasando ahí dentro. Tengo órdenes de capturar a Fede. Si acabamos con él, se rompería la conexión telepática con los soldados. Cuando no tengan un objetivo, deberían detenerse. Eso no estaría nada mal. Escucha, ¿puedes prestarnos un helicóptero? Parece que tenemos una retirada a gran escala. Y algo me dice que Fettel se dirige a Armakan. Así que quizás podamos ayudarnos mutuamente. De acuerdo. ¡Gracias! 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 Mierda, he perdido la señal de Jankovsky. Quizás se ha estropeado su equipamiento. Quizás. Los equipos de rescate acaban de llegar. En cuanto controlen el fuego, podremos buscar entre los escobros. Que se ocupen ellos. Necesito que espere si entres en Armakan en cuanto el lugar sea seguro. Recibido. Equipo, conmigo. ¡Moveos! ¡Amenaza divizada! ¡Amenaza divizada! ¡Amenaza divizada! Muy bien, ya están cargados. ¿Recuerdas el informe de aguas residuales del que te hablé? Aquí hay más información. La contaminación proviene de la zona de Oborn. Hoy en día esa zona está prácticamente deshabitada. No creo que sea una coincidencia. No creo que sea una coincidencia. Pero ya está. Quedamos. ¡Mira! ¡Mierda! ¿Cuál es tu situación? ¡Granada, fuera! ¡Equipo, han cubierto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Voy a entrar! ¡Acubierto! ¿Algún movimiento? ¡No, señor! ¡Joder! ¡Fuego en el objetivo! ¡Avanzando! ¡Necesito refuerzo! ¡Necesito refuerzo! ¡No! 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 ¡Voy a entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El enemigo! ¡Informa! ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! ¡Acubierto! ¡No puedo! 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 ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sol de ahí! ¡Están disparando! ¡Oh, mierda! ¡Hemos perdido un hombre! ¡Sol de ahí! 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 ¡Sol de ahí!